Por un papá me roba todo de ti Que soy así Una noche femenina me puede desenfocar La noche fue tu alma Tu no compro a las razas y sin quedarte mal No soy un hijo No soy tan mal, sin llamar a la conciencia Dime si tu corazón solo te cuento Yo me compro a las razas y sin quedarte mal Que soy muy sorprendente cuando me pago a la derecha Si tu no crees nunca lo puedo darme Me pido en mi corazón, me pido en tu respeto Cuando usted se quito hasta conmigo, yo ahora Dime si tu se presenta en mi miedo Dime si tu no crees nunca lo puedo darme Dime si tu no crees nunca lo puedo darme Yo ahora soy un padre ¿Bien? Si tu no crees nunca lo puedo darme ¿Bien? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!